La Escuela Municipal de Danzas Raíces del Hielo La Escuela Municipal de Danzas Raíces Romina Malanday me imagino que contenta, los chicos y todo el grupo de danzas municipales Raíces del Hielo Están presentando en estos 6 primeros meses de trabajo en un centro cultural lleno de gente Sí, la verdad que muy contenta, los chicos muy contentos con dos grupos nuevos, el grupo de adultos y el grupo de los más peques que son el cierre, son más de 40 Y nada, los papás todos contentos y babosos esperando, viste, ese momento que es el más lindo Pero la verdad que sí, fueron 6 meses de mucho trabajo desde la fiesta del lago hasta hoy Con Pato, Andrea, Gabi y nada, tratando de hacer el cierre para después descansar un poco con lo que es las vacaciones para ellos Vemos que es una familia que crece cada vez más, cada vez son más los integrantes que se animan a bailar Sí, la verdad que sí, en ese caso por ejemplo los adultos tenemos un grupo más pero estaban muy contentos de bailar Así que sí, de a poco se van sumando y claro, somos muchísimos, más de 160 Así que decir que somos 4 y los podemos llevar La verdad que estamos muy contentos, nos queda la otra parte del año todavía que va a ser con más sorpresas y más cosas Y seguramente muchos más alumnos Gracias a la comisión, a los padres, a toda la gente porque es una familia, todos nos apoyan Así que la verdad que más que contentos estamos Bueno, justamente hablabas de lo que viene dentro de los próximos 6 meses, últimos del año ¿Qué es lo que tienen pensado? Y vamos a seguir con los cuadros que tenemos y vamos, es más sorpresa Vamos a ver, tenemos muchos proyectos con los chicos y muchas ideas nuevas que está bueno Al ser 4 por ahí, se tiran distintas ideas y se arman cosas lindas Así que tenemos grupos y gente para hacer de todo Así que bueno, iremos por más, como siempre Bueno, Romy, gracias y felicitaciones No, gracias a ustedes ¡Gracias! 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 El Centro Cultural Repleto Es un estudio que decidió apostar a esta Escuela Municipal de Danza Que venía creciendo día a día Y bueno, tenemos un staff de 4 profesores, 4 profesores de danza Que bueno, son de aquí, del Calafate Y están poniendo en marcha toda esta escuela con más de 150 chicos Que están aprendiendo a bailar Chicos, jóvenes, adultos Así que bueno, más que contentos que todo esto salga desde la Secretaría de Cultura Además de la contención que tienen en este caso nuestros jóvenes en deporte La parte cultural cada vez alberga a más jóvenes Porque lo hablamos ya por ahí, no viene la parte de la danza Sino que el Centro Cultural tiene un montón de actividades también para albergar a los jóvenes Sí, estamos hablando de alrededor de más de 10 actividades El Centro Cultural está abriendo sus puertas a las 8 de la mañana Y está cerrando a las 12 de la noche Hay un compromiso muy grande desde la gestión de Javier Del Intendente, de todo su equipo de trabajo De tratar de contener a los jóvenes Y estamos realmente muy orgullosos Porque hace unos días atrás contaba que más o menos hay un promedio de 300, 400 chicos Que pasan por día aquí en el Centro Cultural Así que creo que vamos por un muy buen camino Creo que esto hay que seguirlo apoyando Creo que tiene que seguir creciendo Porque esto obviamente falta muchísimo, ¿no? Pero creo que estamos por el buen camino Y esto se tiene que seguir fortaleciendo Además está a decir que la mayor cantidad de actividades que realiza el Centro Cultural Son de forma gratuita, ¿no? Sí, sí, por supuesto Nosotros apuntamos a todo eso Muchas veces vienen grupos privados a pedirnos al lugar Que obviamente tienen que cobrar una entrada Para llevar adelante los costos de sonido Y algunas cosas que requiere montar un espectáculo Pero bueno, siempre con el apoyo de la Secretaría Del municipio Nosotros no solamente colaboramos de la parte con el edificio Estamos constantemente colaborando con distintos grupos Con distinta gente que tiene que viajar Que un pasaje, que combustible, que sonido, que audio Siempre lo digo En todos los eventos que se realizan culturales en Calafate Que no son directamente de la Secretaría de Cultura Pero siempre el municipio está acompañando con todo Siempre un granito de arena se pone Y después apuntar aquí al Centro Cultural Así que creo que es muy valioso lo que se está haciendo hoy en Calafate Carlos, gracias y felicitaciones Y a disfrutar un poco más del folclore No, gracias a ustedes y un saludo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!